entonces dije bueno pongo entro admit así lo veo porque si no yo recuerdo con el celular y no lo tengo alto el sonido porque estaba viendo a luismi se estrenó la última temporada pensé que lo estabas viendo en la pantalla no sé no no hay gente que debe tener eso si yo no niego que lo he hecho cuando me caía mejor porque yo toda la vida lo amé a luismi pero es como que a mí me gusta mucho como artista porque me crié escuchándolo por mi vieja igual mi mamá es tim roberto carlos ella ama roberto carlos por siempre sí y es como que entre roberto carlos ella escuchaba capaz ricky martín y luis miguel y yo acá estoy y nació luz y nació y yo era tipo re fanática de los dos obvio igual fanática onda que seguir los discos que va sacando esas cosas no es que yo sé dónde carajo nació en qué segundo en qué minuto o sea tampoco tanto pero el tema con luismi es que llegó un punto en su carrera que justo lo están abordando un poco en la serie en esta última temporada que el chamón era un desastre y era un garca toda la vida fue un garca pero como que ya estaba tipo pasado de alcohol y como que trataba todo el mundo mal vuelven así viste como que no puede lidiar mucho con la fama también sí lo que tiene sus problemas lo que pasa que él también tuvo como una crianza sí claro pero como entonces no no quizás en ningún momento solucionaron estos traumas de la infancia y además con la fama es como que se como que hay nenes hay capaz nenes famosos que que caen en las drogas y les va mal por eso pero tuvieron una infancia feliz bueno el caso de luismi es como si es como una parte el combo para que salga todo mal pero yo siempre digo yo no lo justifico porque el chabón tiene un ego que dios mío tiene un ego porque se lo construyeron desde que es chico porque desde claro es chico tiene una rebos pero igual viste o sea no sos dios viste no es que también o sea hay un montón de artistas que también tuvieron o sea son artistas como maradona son geniales no pero digo también hay unos que los llevaron por otro lado porque maradona tampoco también es lo mismo o sea después estuvo las drogas y tuvo todos los maradona también y estuvo como rodeado de un ambiente que no lo ayudaba aparte claro es que es el tema siempre tenés alguna sanguijuela la fama se si la fama se re es como que se re glorifica y los terminan haciendo mierda los famosos en vez de o sea toda la gente alrededor es peor de lo que lo que pasa con luismi es que la primera temporada estaba estuvo muy buena posta está re buena me encanta el actor a mí igual no la vi yo pero bueno la verdad que no no me o sea no me llamó la atención me imagino que debe estar buena y que se la veo me gusta porque además me de lo que vi me parece el estilo que está bueno y el chabón actúa re bien este boneta sí re bien pero no es eso me cae mal te juro que me choca no es divino todo pero no me acuerdo en qué película lo amé a ese chabón bueno yo no vi películas con él yo lo vi en un par de lados claro no yo lo conocí acá no sabía quién era pero sé que tiene pelis así en eeuu igual que creo que tiene películas como más adolescentes claro que es joven igual sí debe tener una estrada igual somos jóvenes somos jóvenes igual me parece más grande que nosotros no o sea un toque más pero debe tener 30 y pico pico sí mira digo boneta tiene 30 años es re joven ay la madre es re joven lo veía como ay bueno es más grande que no me llevan tres años en mi cuatro bueno cuestión la primera temporada está muy buena porque porque de la vida del bismi cuando es chiquito nosotros no sabemos tanto a ver la gente que lo sigue y demás todos los escándalos yo todos los escándalos de su vida de con con representantes con la hija con con sus parejas con qué sé yo que salió con toda gente conocida y eso yo ya conozco todas esas historias entonces como que no me sorprende tanto pero lo que tiene la serie es que la primera temporada está muy buena porque desde toda la infancia de cómo el padre lo explotaba y de que la madre en un momento desapareció y no se sabe qué pasó o sea no se supo nunca qué pasó con la madre pero que sospechas de que la mataron en la serie te confirman algo pero en realidad tipo no se sabe no se sabe o capaz luis me sabe pero no lo va a decir la serie está avalada por luís miguel o la serie le da plata a luís miguel porque estaba en bancarrota para mí por eso la acepto hacer claro pero no él no es que él es productor como que dio él es productor hizo un cameo en la primera temporada en la primera temporada como que lo saluda a luís miguel y hace tipo así en un boliche onda sí sí o sea bien luís miguel del pasado onda bien ahí que te está yendo bien pibe y él es yo soy luz yo soy mel y esto es juego de cine filas bueno este es el capítulo 7 parte 1 vamos a hablar de das experiment sí y en el próximo capítulo hablamos de in the mood for love parte 2 que se le toca a luz película china que te digo como siempre dando cosas raras bueno igual estás experimento alemana así que sí 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 la historia vamos a generalizarla un poquito pero igual también voy a contar todo así que spoilers va a haber spoilers pero bueno en principio la habías visto entonces no bueno yo le comenté a luz antes que yo vi la remake de esta que es en 2010 que está adrián brody y bueno esta no la vi esta que es alemana no la vi pero la de adrián brody me acuerdo que la enganché en la tele hace no sé no sé cuándo hace un montón y me había dejado la sensación o sea había una partecita enganché como quizás la no la enganché al principio la enganché como ya con un cuarto de película vista o sea pasada y y nada me dio como la sensación como que como que me dio rechazo viste entonces no la idea me parece las experiment película alemana del 2001 dirigida por lo dije perfecto y este fue su primer corto eh largometraje ah mira no sabía o sea en 2001 no lo conozco igual al director yo no tengo tanto sin alemán pero bueno tengo un par de pelis que me gustan hizo esto como primer largometraje y después o sea tiene algunas películas más porque en el primero le fue muy bien dice que tuvo muy buena crítica esto y después tuve otros que eran el nombre alemán así que no lo voy a intentar ni siquiera y después hay uno en 2009 que se llama five minutes of heaven o cinco minutos de gloria que trabaja león nissen ah mira y james nervitz no como es james cuánto no 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 yo como trabaja león nissen dije bueno quizás es más conocido pero no la creo que lo conoce no es que es uno de los enanos de hobbit así sí pero igual no lo conozco mira está todo conectado con lo tuyo viste te dije mal no no bueno pero yo no te hice ver hobbit estoy hablando de la de peter pero digo que vos tenés como todo un estilo que se conecta entre sí bueno después el director también hizo diana en 2013 que es sobre la princesa diana me imagino con quién quién hace de diana naomi watts ah no mira hace de diana bueno ahí el director ese también hizo o sea dirigió la serie de netflix criminal que yo la había visto en el eclipse pero no la viví sabí que estaba en 2019 no ni idea o sea que es bastante todavía sigue haciendo cosas y es bastante o sea hace cosas bastante populares me parece y esta fue la primer peli entonces en 2001 entonces le fue bien claramente sí 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 la película das experiment se basa en el libro de black box de 1999 mario giordano no me peguen soy giordano pero dicen dicen que se basa en esto porque originalmente en realidad decían que se basaba en el experimento de la cárcel de stanford de 1971 pero no como que no podían decir eso por no sé qué porque en realidad o sea se basan en el experimento este pero no es literal el experimento y no sé si no tenían como los derechos no los derechos pero o sea entendí como que no podían decir que es no que no podían decir que se basaban en este experimento porque en realidad un montón de cosas de las que dijeron no pasaron ahí no sé algo así entonces como para cubrirlo dijeron que se basaban en este libro que sí es mucho más fiel igual lo que dicen a este libro algo así no sabía el trasfondo de la película no tengo ni idea sí yo estuve buscando y esto es bastante interesante pero me imagino que esas cosas esos experimentos así deben pasar o por lo menos bueno antes si hubo creo que una época es que ahora es como deben tener muchos muchos temas legales porque a partir de estos todos estos experimentos se empezaron a prohibir un montón de cosas porque bueno no son éticos y danían un montón a las personas que van por más de que les paguen y les hagan firmar un contrato no son ética y moral creo no es ético ni siquiera proponerte lo claro claro entonces pero a partir de o sea se tuvieron que hacer cosas así para que empiecen a ver leyes que los prohíban me imagino bueno el experimento este de la cárcel de stanford es de 1971 y es exactamente como fue la película no fue en una cárcel fue un estudio psicológico que lo organizó philip sin bardo y que la idea era bueno hacer esto como que meter a voluntarios en un juego de roles que unos tenían que ser bueno los los presos y otros los guardias no y la idea era ver cómo influye en las conductas de las conductas de los de los personajes o de los participantes este ambiente extremo y enseguida este experimento se le fue de las manos y lo tuvieron que cerrar antes de descubrir la semana y muchos de los que eran como los presos terminaron teniendo como muchos trastornos emocionales después de solamente un par de días y también los guardias enseguida se pusieron como bastante sádicos y violentos con ellos o sea al pasar un par de días y saber que tenían ese rol de poder no bueno dicen que el resultado del experimento demuestra como la gente sigue a la ideología legitimadora cuando tiene apoyo institucional y que ilustra lo que es la teoría de disonancia cognitiva esa teoría es que cuando una persona tenés cuando vos dentro tuyo tenés ideas que se contradicen entre sí es la teoría de león festinger de 1957 la persona empieza a generar nuevas creencias e ideas para que se forme como una coherencia interna de todos tus pensamientos o sea es como que vos podés si algo de lo que te pasa es en contradicción a como vos pensás este conflicto interno te hace empezar a creer nuevas cosas para como calmar esa tensión se entiende y bueno y también lo que prueba el experimento es el poder de la de la autoridad que obvio la situación lo que provocó fue que la conducta de los participantes se cambiara acorde al entorno pero no tiene nada que ver como con sus personalidades entendés es como que dicen que cualquiera le puede pasar esto cualquiera puede terminar reaccionando de esa manera porque es una cosa de de la situación de lo que está en la que estás te lo muestran con uno de los personajes en particular se me ocurre sí sí el policía intentan justamente como demostrar con los distintos los distintos personas como que claro cómo les afecta este experimento y cómo todos terminan siendo llevados a esto claro pero viste el guardia que es como que es reflojito el primero uno de los al comienzo hablo de ese que es como que lo boludean porque ese que le pide que se tome la leche y no hace nada al elvis el imitador de el de elvis ese cuando entras y después se vuelve un forro al toque bueno por eso todo esto obvio no por el contexto y entonces igual desde afuera se se ve o sea los que guían el experimento bueno guían el primer en realidad no intervienen mucho les dan a los guardias que les digan unas reglas a los presos y lo que tienen que hacer los guardias es que hacer que respeten las reglas por 14 días no sí y y bueno la cosa es que los guardias no pueden usar violencia física supuestamente pero tienen que hacerlo respetar la las reglas y es eso nada más y eso es el lo que después se termina yendo al carajo y ahora lo vamos a contar después también o sea este experimento el de stanford en el que se basó la película y en el que se basó el libro o sea primero se basó el libro en este experimento y después se basó la película que dijeron que era del libro y después hicieron una remake de esta película pero antes hubo otras cosas también pero bueno este experimento también remite a otro experimento que yo vi una película que se llama es el experimento mil gran que se hizo en la universidad de biel en la que eso también me parece re loco porque es esto de que una persona vos tenés a una persona detrás de un vidrio y a otra persona del otro lado del vidrio no sea cosa que no se puede se ven pero no se pueden tocar y mientras vos de un lado vos tenés como un aparato que le va a dar choques eléctricos al del otro lado y el del otro lado el que tiene está conectado a esto tiene que responder preguntas y si no acierta las preguntas o le tenés que dar un choque eléctrico sí a qué me remite a qué a los simpson así bueno te acordás que se apretan entre ellos se viven apretando y march dice basta todos es que en este experimento es como que lo que está es que el que administra los los choques eléctricos lo hace porque está siguiendo las órdenes de un chabón o sea que está haciendo las preguntas y le dice bueno ahora dale hacerle como a no ser todo dale un choque de no sé cuánto o sea de voltajes y tipo creo que va subiendo el voltaje a medida que se va equivocando más y más y además la persona que está la estás electrocutando obviamente entre más electrocutadas es menos a ciertas las preguntas porque estás cada vez peor viste igual o sea lo que yo me acuerdo de la película que vi que en realidad esto de los choques eléctricos era mentira porque la idea era ver cómo reaccionaba la persona que tenía que dar los choques y si lo hacía a pesar de que veía a la otra persona resufriendo y bueno y mucha gente lo hacía o sea prácticamente todos lo hacían porque era esto de tener el poder y en una creo que también no sé si la película la película estaba muy buena si la quieren ver no digo más nada pero si yo la quiero ver ahora sí sí y creo que es es bastante con actores bastante conocidos ahora no me acuerdo bien quién es pero es bastante conocido y se llama el experimento mil gran si no me equivoco pero bueno está esto fue en mil nueve cincuenta y pico creo entonces remitió mucho al experimento de stanford y que también o sea en los dos se concluyó esto de que cómo reacciona la gente a la autoridad sí y como la gente hace lo que le dicen sin sin tener que pensar mucho como si te lo dice bueno alguien que está en poder y esto lo hago después además de esto en 2001 antes de la película das experiment o sea en el mismo año pero si intenta la bbc intentó hacer un documental del experimento stanford de la cárcel de stanford que recreaba toda esta situación pero empezó a ver como preocupación por la el bienestar de los participantes entonces se canceló se hizo una obra de teatro que hace referencia al experimento después también está mencionado en en series que son como a mí my big fat grit rush week life caso que caso yo la vi pero no me acuerdo esto después se hace referencia en un manga que se llama prisión school y en 2010 como decías está la remake exactamente la remake de esta película de 2001 que es la remake estadounidense con adian brody y no me acuerdo el director sí y muy nosotras que leímos bueno la mayoría de la gente leyó no pero muy fucó todo no sí no está la sociedad de control sí el pan óptico bueno y también en 2015 se hizo otra película que se llama de stanford prison experiment de eeuu o sea como le gusta explotar las cosas turbias bueno y de los protagonistas tenemos a moritz bladetru por dios porque tienen apellidos tan complicados que este es el protagonista protagonista de la película que después o sea estos son digo dos que son como los más que parece un poco más conocidos internacionalmente porque lo demás me parece que se quedaron mucho en la televisión alemana entonces nada no como que no tenemos mucha referencia al menos yo no sé mucho de televisión alemana o sea de películas quizás sí algunas pero si trabajas en televisión es como medio a menos que lo pasen a netflix ahora nos pasaba lo mismo con paraguay el otro día la verdad que uno de tele no sabe más que de de tele argentina que generalmente si solamente ahora si lo pasan a netflix es como bueno lo puedes casar pero bueno y bueno el protagonista moritz bladetru en unas cosas que son más conocidas que trabajó ahora las últimas porque después no tiene más trabajos es en gote del 2010 en guerra mundial z 2013 no lo viste porque estaba rápida no lo vas a reconocer realmente y voy a mirar abrazo y en 2013 el quinto poder y está benedict con el quinto poder yo como benedict cucumber yo lo conozco a este pibe sí y después es el el que está al lado de él en la celda el que está en la celda eso es lo que voy a decir ahora para mí me hace acordar a un actor argentino pero no me acuerdo el nombre tampoco bueno christian berkel que es el que decís que está atrás con él en la celda también tuvo bastantes películas conocidas yo lo conozco sobre todo de 2009 bastardo sin gloria y en 2016 él que es una película francesa él es no él no la vi pero en bastardo sin gloria de quién hace no me acuerdo no me acuerdo pero obvio que trabaja en la operación valquiria también si la de tom y trabaja el de ningrado 2015 creo que siempre debe hacer de nazis de teniente tiene que lamentablemente está como ese nada como que los posicionan en solo hacer un papel así generalmente no por los estereotipos porque además tiene mucha cara de serie no sé muy muy de militar y bueno justamente acá hace de militar sí y sabes que tienen tipo de entrenamiento también y todo eso sí sí para los chabones es el que más cuerdo está sí es que además a él lo tienen ahí justamente para controlar la situación o sea estar como oculto con los presos claro o sea está como oculto para en todo caso si se va de las manos algo bueno empezando directamente con lo que pasa en la película la primera toma es que nada que ver pero o sea al mismo tiempo es como si remite un montón de la película pero es como re loco que lo hayan pensado poner eso no porque la primera toma es como de un de adentro de un lugar que están practicando karate o sea que hay chabones peleándose entre sí y de blanco que es lo que pasa después en la película no como es en esta pelea entre hombres todo el tiempo ese es el como el primer plano que vemos y después bueno nos presentan a nuestra protagonista que es un taxista que se llama tarik que ve un anuncio en un periódico que por 14.000 marco es la moneda alemana me imagino tener o sea puedes por si participas de un experimento con hombres y bueno les explican ahí que es hombres que van a ser de prisioneros o sea un experimento como de cárcel les ofrecen esa plata sino participan en ese experimento y el chabón dice bueno vamos ya fue y además medio que lo busqué el tema que obviamente esto es del 2001 y hay que ver bien cuándo está ambientada no tengo mucha idea pero 14.000 marco me salía o sea pasado a peso argentino me salía que era como 800.000 pesos me pareció un montón pero ahora no igual también es como que a nuestra moneda igual y viene por los cielos esas cosas igual pagan un montón posta si viste que hay uno que se quiere comprar una ferrari sí pero medio que el otro le dice como diciendo no vas a conseguir una ferrari con esta no pasa no conseguirla así lo que le dice es tipo no podés mantenerla como que con esta plata puede comprarla pero después no puede pagar todo lo que es seguro no sacas una foto la tenés guardada ahí en el garage bueno entonces todo lo que en realidad todos los que participan acá prácticamente te dicen que es por la plata no está muy buena la parte de las entrevistas sí sí en esas entrevistas como que te van explicando un poco todas las motivaciones o lo que sienten los personajes a medida que va pasando el tiempo te me echan un toque de entrevistas así como solitarias sabes a que me hizo acordar de las entrevistas a qué a clímax a cierto que los entrevistas al principio al principio todo que ahí pensás que vas a ver una película y después te querés morir que traumada bueno entonces toda la gente que va y aceptan les dicen que bueno les dicen cómo va a estar la cosa esto de que van a dividirse entre guardias y prisioneros que le va a tocar a cualquiera cualquiera tienen que hacer como unos estudios y todo eso y después los asignan no y que bueno que se tienen que acatar que es como medio una situación extrema todas esas vulgueces pero bueno todos quieren la plata listo lo que tiene tarek el taxista es que trabajaba antes en un diario por lo que entendí y que por x motivo dejó como hacía dos años que no trabajaba algo así no sí esa parte como que no te cuentan bien qué pasó no te cuentan bien pero como que te dicen que el chabón está muy capacitado para elaborar de otra cosa sí sí porque después le dicen como que había estudiado filosofía había estudiado no sé qué cosa cuando le hacen como y los test en el coso pero él es taxista y bueno por eso tenemos que trabajar un diario y medio que le propone al chabón al jefe del diario le dice bueno voy a hacer voy a meto en este experimento para hacer una nota y una historia de la historia desde adentro te llevo esta historia y me das trabajo o sea da esa impresión y como que dame plata por esto y listo para meterse en la cárcel esta se lleva unos lentes con camarita que son o sea hoy lo ves hoy en día y es re trucho para mí es como re además la imagen no sé todo como que te lo muestran como que el chabón incluso cuando le está dando los lentes agarra un mouse que tiene una cosa roja gigante en el medio no sé es rarísimo todo lo que como la tecnología que quieren hacer que es como como wow y se ve re trucha ya hoy es que hoy en día de esos lentes hay entonces es raro sí esos lentes que graban viste como el futuro de los compras no es como ellos pensaban nada bueno y todo esto de querer hacer la noticia que para mí es lo que lo lleva a Tarek que después es prisionero 77 porque les dicen por el número nada más a provocar todo el tiempo a los guardias o sea ya dentro del experimento no cuando los asignan aunque a todo esto viste cuando van llamando o sea cuando los tienen ahí todos juntos y van llamando tipo a a unos que van a ser los guardias vos vos pensaste que ellos iban a ser los guardias es que yo ya la habías visto pero bueno a mí me dio la impresión la primera vez que la vi a mí me dio la impresión porque yo al principio cuando empezaron a llamar yo dije a estos son los prisioneros viste y me da como que juega eso con las expectativas y como juzgas a alguien según cómo se ve por su aspecto porque yo o sea los guardias yo quizás pensaba no sé analizándolo pensaba como tipos más serios o más claro el chabón que es serio el que es milico ponele sí como él no es guardia raro al principio se lo toman todo como joda tarek todo el tiempo los presiona a los guardias y los humilla un toque y provoca que haya un motín y lo loco es que antes de eso medio que te te van construyendo la historia de los guardias hablan que tienen hijos de lo que se dedican bla 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 entonces cuando pasa esto de que ellos se les descontrola todo que entre los prisioneros empieza a ser un motín dirigidos por 77 tarek te da una re impotencia es como que vos estás del lado de los guardias ahí re sí sí es como decir no sé te dan pena te dan como diciendo bueno los chabones están vinieron a este experimento es como no porque carajo no se comportan todos tranquilos y pasan 14 días y listo y los chabones no lo pueden controlar y bueno ahí lo aparece como este personaje que va a ser el contrincante todo el tiempo de 77 se marcan como dos personalidades porque aparece verus que dice que él leyó en un lado que para controlar a alguien lo tiene que humillar sí y ahí vas a una escena que me pareció muy o sea muy buena en el aspecto técnico porque apagan las luces y ellos están con solamente con las linternas y los obligan a todos o sea les pasan con un matafuegos a todos con el humo ese que son los matafuegos o sea que medio que los ahogan y los hacen desnudar si los dejan solos en la oscuridad todos metidos en sus celdas a los prisioneros y después o sea es como el chabón lo que había dicho antes es esto de que hay que humillarlos y después te pasa como un plano en el que chabón está viendo a todos como quedaron después de haberlos controlado y están todos hechos que como en posición fetal adentro de las celdas desnudos en la oscuridad les pasan con la linterna o sea es como la la representación clara de la humillación sí sí este verus se llama como es verus verus en alemán se llama justus bon es conocido también no sabes que tiene es es descendiente de familias importantes y el abuelo fue ejecutado por los nazis en un complot y nada actuó en tipo no sé en dos películas creo en tres en tres películas con verus y 77 se marca como una rivalidad a todo esto tenemos cámaras de los que dirigen el experimento que es una una como una doctora o lo que sea un tipo el que idea el experimento sí es un médico un médico que es torn torn creo que es clauston sí algo así y después está la doctora que vendría a ser la mano derecha del médico y hay como un ayudante sí y los que están más tiempo ahí son la doctora y el ayudante que los que los vigilan por las cámaras el otro medio que va y viene este porque es el encargado entonces y además lo que pasa con este doctor es que tipo la la mina es todo el tiempo está diciendo che me parece que se está yendo de las manos porque se lo advierte se lo advierte como 20 veces ya desde el principio como que ella dice tenemos que cancelarlo me parece o dejar salir a tal persona a 77 sobre todo creo que el chabón dice no sí y el chabón dice no no como que tenemos que seguir como que está todo lleno según está todo lleno según el plan entonces es el que y ni siquiera está el forro sí el tipo le dice sabíamos que esto iba a pasar pero además lo loco es esto de que todo esto del motín y todas estas boletas fue el primer día un día y tienen que pasar 13 más porque son dos semanas bueno y en paralelo desde el principio más o menos estuvimos viendo mezclados recuerdos con un poco la realidad y lo que está pasando paralelamente con esta mina dora pero es como que se mezcla no sabes a veces si es recuerdo o es realidad un montón de veces yo dije no sabes en qué tiempo está sí porque es una relación que tuvo una mina que como que una vez está en el taxi él y viene un auto y lo choca a él en el taxi en el auto está esta mina y le dice que vino del funeral del padre no sé qué y es como medio traumada no está si la mina y después también te va mostrando como que justo como que ella está medio traumada con el padre y él le cuenta también que tiene un como un trauma con el padre sí que dice con el padre como un forro y que tenían como un juego que cuando el padre le decía que haga algo que no haga algo él lo hacía sí entonces bueno también como que con este recuerdo te marca todo lo que está haciendo él en la en la prisión provocando a los guardias y todo eso es re infantil y como que tiene un re trabajo sobre la autoridad y todo eso sí eso esas ganas de buscar el conflicto todo el tiempo porque incluso cuando él está tranquilo en un momento que dice uy esto va serio me voy a calmar y después le nace si le nace a ser quilombo vista sí sí no puede controlarse en un principio es como que bueno era como excusa para esta la noticia que está escribiendo porque la aprovecha y como graba con los lentes no cada vez que pasa algo sí pero después te das cuenta que es ya su personalidad y además te lo explican con esto entonces que medio que volvés a empatizar con él cuando ya te molestaba antes porque además después te dice que el padre en una no sé como un castigo lo encerró en un cuarto oscuro porque el padre era fotógrafo y lo dejó un día entero ahí sí y la madre además tenía miedo y no lo sacó se lo dejó y te das cuenta todo el trauma que tiene él con con el encierro y con la claustrofobia porque incluso le hacen como ellos antes de entrar al experimento le hacen todo un estudio psicológico y físico y a él le dicen tipo estás re bien físicamente psicológicamente te vemos bien medio que le tira ese verso que vos decís le muestran como un lugar ah sí lo hacen ver imágenes sí sí medio onda no sé la naranja mecánica a veces que te meten un montón de imágenes seguidas a ver cómo reaccionadas todas imágenes de de sexo de muerte de de un muerto de sangre todo así a ver como todas imágenes fuertes y mezcladas y nada para ver cómo reacciona y él como que antes de ver todas esas imágenes ya se pone mal por el lugar en donde se la asociende que es un lugar cerrado bueno es que es claustrofóbico a mí también me da un poco de claustrofogia me di cuenta que yo sobre todo en la caja que lo meten después tremendo yo me muero si me meten ahí una caja oscura re chiquita o sea el tamaño un poco más grande que uno a mí me pasa que yo veo esa escena y no puedo respirar bueno eso es lo que te contaba el otro día cuando hicimos el especial que en el descenso me pasaba eso porque es como que en una está medio encerrada la mina y me ahogaba viendo la parte esa de la película no la puedo ver si uno empieza a respirar más profundo viste bueno y en una en la primera escena en que te muestran cómo se conoce que esto es un recuerdo imagino porque en realidad no está pasando después como que la vemos que parece que ellos también separados y a ella la vemos que va a la casa en una parte me parece raro porque él como que está acostado y vemos escenas de ella en la casa que también no sé por qué se pone medio en pelotas o sea no están pelotas pero como que la primera escena es que ella se saca el pantalón y quedan bombacha viste en la casa de ese no sea que viene esto y bueno la primera escena en la que se conocen digamos que lo que ella lo chuca con el auto me gustó mucho un plano que es que ellos están en el auto pero después te das cuenta que no están hablando entre ellos en el auto o sea la cámara es como que lo sigue pareciendo que están hablando pero en realidad la voz es el recuerdo de lo que hablaron antes y me pareció muy buen uso porque sigue con esta lógica de que toda la situación con ella y la relación con ella es un medio misterioso sí y en una y él le dice nada sucede así porque si hasta lo más horrible tiene sentido todo lo que pasa con ella también te remite a lo que le está pasando ahora él y te explica un poco de sobre su persona no y otra otra toma que me gusta es que apenas se conocen igual tienen sexo ese mismo día creo sí sí porque él la lleva a la casa y me encanta la toma cenital que están o sea no se ve que tienen sexo pero se entiende porque tienes una toma cenital que está ella desnuda y él también en una cama azul y con una pared roja atrás y después este mismo plano ella desaparece como que se fue nada me parece como que te intentan decir un montón de cosas con eso no sé qué pero además también el color azul de la cama me da como re melancólico no sé sí y la pared roja es como medio pasional sí sí no está muy buena ese plano está muy bueno si tienen como planos re interesantes en algunas partes tiene puestas de cámaras muy copadas todo eso que decimos cada vez que apagan las luces y que hacen cosas así juegos de luces además también con esto de que en las prisiones viste no se puede apagar del todo la luz y que a veces queda como una luz tenue media rara a medida que en la película es media verde también juegan mucho como con este este clima raro de todo lo que es afuera de las cosas que él recuerda o al principio de la película todo es lo muestran siempre de noche todo re oscuro y cuando apenas llega a la prisión es todo blanco sí excepto un lugar donde comer naranja que me re perturba también porque es naranja pero bueno todo eso como re psicológico pensado viste pero toda la gama de colores es además ellos están vestidos todos los prisioneros están vestidos de blanco que nos remita el primer el primer cuadro digamos de o sea el primer plano de la película que están peleándose unos vestidos en blanco y todos los prisioneros los guardias están de negro azul oscuro también el naranja es muy de cárcel no tipo viste que hay gente que cuando te meten en cana en algunos países te ponen el enterito naranja entonces ellos como que están de blanco naranja supongo que es por para para distinguirlos más no porque llama la atención el color sí sí imagino que es que es por eso no sé la verdad pero como que también esa pared naranja en el contraste de que ellos están de blanco además todo el cuarto es naranja todo el blanco sí todo el blanco igual como que llama mucho la atención porque es tan puro y después vas viendo como ese color se va yendo no queda blanco impoluto entonces también juega creo que mucho con las las líneas porque hay como muchas líneas verticales y horizontales rectas y pero quizás con una inclinación que te da como no sé las líneas como que como que tienen una inclinación como que te generan una desestabilización y las líneas rectas es como una estructura no sé es como que y lo que pasa que todo esto de las líneas va con el tema de la película que es lo de la cárcel digamos sí las rejas viste la cárcel las rayas también tiene todo que ver con eso asumo claro porque lo que tienen lograr la rectitud es justamente esto que es como la orden la regla el orden y lo que es tipo quizás cuando hay líneas más oblicuas todo es como algo más no sé te hago una cosa más de suavidad no si no tan no tan estructurado y bueno todo acá esto el tiempo todo súper estructurado al tiempo primero 77 se controla y como que baja un toque de un cambio pero después enseguida lo empieza a intentar humillar a verus al que es como su rival y que te das cuenta que lo odia con toda su alma sí y le dice cosas que lo afectan un montón porque le dice como que huele mal porque al parecer no sé el chabón tenía algún problema y volía mal es que el chabón tiene algún problema viste que incluso sus compañeros guardias hacen referencia en sus espaldas porque te das cuenta que él también cuando los guardias hablan es como que te das cuenta que es más reservado y todo y debe tener algún trauma porque hay gente también que tiene como debe ser como una enfermedad o alguna deficiencia corporal o lo que sea que tenés el tema este del olor y se ve que es un trauma ya desde chiquito seguramente desde chiquito lo lo jodían con eso todo eso porque nadie sé no no él se pone re mal enseguida te dicen como la cosa anda a bañarte viste pero bueno no no es propósito incluso al chabón en una se lava sí y se huele todo sí por eso digo eso pasa ni bien él lo humilla digamos que encima se controla pero lo quiere agarra el bastón sí es que además el tipo te das cuenta verus que es como tiene unos re temitas pero es esto es como que muy seguidor de la autoridad no él sigue mucho las reglas y todo esto que después justamente el pensar lo que creer lo que son las reglas o lo que tiene que hacer ahí se va todo el carajo pero además termina siendo él termina siendo como una autoridad también dentro de los mismos guardias porque él termina siendo el que más manda el líder y te das cuenta en una situación que sigue después que es que ahí me parece que es un punto re clave porque lo que hacen los guardias es lo agarran a 77 y los llevan a un lugar donde no hay cámaras o sea que los que guían el experimento no lo pueden ver porque lo que tienen ellos es que no pueden o sea no pueden violentar a los a los prisioneros sí pero lo llevan a un lugar donde no hay cámaras para hacerlo o sea igual no le pegan ni nada pero bueno lo mean pero lo atan le rapan la cabeza lo rematratan es con violencia sí y en esta escena tenés a todos como es un sótano y lo tenés a todos en están todos los personajes los guardias como ya resacaditos y ya te das cuenta que es esta cosa de esta cosa de hacer las cosas en manada viste de manada tal cual que me saca y eso ya empieza cuando es como la parte de la película empieza a molestar porque es muy real además todo sí 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 es terrible te remite mucho a la realidad y a lo que hace la gente cuando está en grupo que quizás en solitario no lo hacen pero es como que se llevan claro no sé bueno y en esta escena lo que tenés es que están todos como tienes a los guardias y el fondo es todo oscuro está o sea se ven solamente los guardias y tenés una luz iluminándolo a ellos y es como toda la oscuridad rodeándolos porque ya sabes que ya se están yendo todo un poco al carajo y que se empieza a ir al carajo red desde el principio creo que es el segundo día este o sea sí sí tienen que ser 14 supuestamente y o sea ellos lo están viendo los los que tienen que supervisar lo están viendo y esta parte no la vieron pero después como que ven que pasó algo no saben bien además el chabón aparece pelado porque lo raparon sí y aparte que ven lo llevaron un punto ciego del lugar sí sí ahí cuando ya la doctora empieza no sé si ahí hubo en el motín pero como que ya empieza a insistirle al al que dirige todo esto en el motín la tira me parece sí empieza a ser como esto ya insiste o sea tenemos ahí creo que insiste como que tenemos que sacar a 77 y a verus y lo que dice clauston lo que marca el que me diciendo no pero estos son personajes claves porque justamente es como el líder de un lado y el líder del otro claro y es la rivalidad entre ellos no la quiere sacar sí sí que en este caso justo están esos dos personajes si no tuvieron esos dos personajes iban a ser otros quizás tarde o temprano salía lo mismo sí sí tarde o temprano iba a pasar esta cosa también de darle poder a alguien que en la vida real no lo tiene sí que la vida real no tiene y es como si quizás conseguí gente que tiene poder y lo use bien pero o sea tenemos muchos ejemplos de la realidad de que el poder no se usa bien no y que hay un montón de gente que termina abusando y usándolo para hacer cosas muy turbias no o sea ni siquiera es porque ah bueno hago tengo el poder para cosas que me benefician a mí pero o sea tipo para ganar a los demás también como dice rita cortese en relatos salvajes si los hijos de puta gobiernan el mundo si viste además siempre porque siempre los buenos o sea los que tienen poder y lo usan para bien quizás se terminan yendo porque están todos llenos de gente hija de puta que lo hace para mal sí porque te quieren contaminar también si terminas cediendo ante quizás cosas que no no pensabas bueno y también esta escena que está todo oscuro de fondo todo esto vemos igual a uno de los guardias que te das cuenta que es el que no va a participar en todo esto porque está lejitos y está con cara de de no quiero hacer esto y no hace nada sí incluso habla con él sí 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 es como el que intenta pedir perdón sí no sé si él cayó de guardia pero es como que él quería seguir el experimento normal tranquilo no no sacarse de meterse en ese en ese quilombo y además este después te había dicho antes había dicho antes que tenía un bebé que había nacido hace cuatro meses no sé qué te da una ternura ese un gordito ese personaje sí es muy terno y tienes la cara todo el tiempo como diciendo qué carajo hago acá sí después empiezan como a los guardias como que se sacan ya o sea toman un esta cosa de poder bastante más en serio y empiezan a humillar a otros prisioneros que en realidad no estaban haciendo nada es como que por cualquier boludez cosa que antes la dejaban pasar quizás los empiezan a tratar re mal y ahí pasa de que uno que se quiere ir porque le está haciendo muy mal que no lo dejan irse supuestamente esto era de voluntarios se podían ir cuando querían y a uno de los prisioneros no lo dejan irse o sea le dicen como vamos a evaluarlo y el chavo dice no quiero volver ahí o sea no no ya está me quiero ir a la mierda y le dicen no no quedate a la noche mañana te decimos sí eso se lo dice la mina sí lo peor es que no creo que están los dos están el ayudante y la mina y creo que se lo dice el ayudante los dicen tipo a la autoridad del lugar no es que se lo dicen a un guardia no no porque en una de estas entrevistas como que él dice se ve que llamó o sea se que acordaron como bueno reunirse con estos los que guían el experimento y les dijo que quería se quería ir ya está y no le dejaron y le dijeron bueno lo vamos a evaluar no sé qué y nada le hicieron meterse otra vez y el chaval ya estaba retraumado además lo peor es eso que los guardias ven que está traumado y que se quiere ir y lo humilla más todavía lo hacen pararse en bolas en sea como medio contra la pared con un cartel en la espalda que le dice mariquita que ese es el que está con ellos el que está con el protagonista con 77 y con el que es medio milico sí 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 está encerrado en las celdas están encerrados como de a tres y están ellos tres juntos y ellos se llevan re bien encima si se empiezan al pie de golpe le empieza le empieza a dar un re miedo al sí es que sí o sea obviamente porque aparte es como que son tres en la celda está nuestro protagonista que es 77 que como medio que se hace a mi gacho de este chico y el otro es medio como que parece que va a ser el conflictiva el conflictivo y termina siendo al revés no si por lo menos es el más serio y bueno lo que pasa en un momento es que 77 se entera de que o sea se entera no ella es como que lo sospechaba y le dice vos sos de militar no sé le dice como que bueno vos tenés algo que vos sos de alguna fuerza le dice claro y 38 es el militar por el número de prisioneros 38 le descubre que él estaba haciendo la historia para el diario con los lentes con los lentes y además de los lentes aparte es como retrucho porque si vos no ves los tenés puesto todo el día los lentes además una cosa que que vi que hay como una inconsistencia con el tema de los lentes porque un montón de veces él no los tiene y le aparecen de la nada en el tema técnico no o tipo en una parte cuando se los llevan a la caja se ve que los lentes están en el piso y después aparecer en otro lado como que con los lentes lo tenían ahí los revolvieron los tendrían que haber los tenían que tener puestos y aparte que no te dejarían entrar un experimento con lentes y es el único que tienen hicieron no hay aparte que te hicieron estudios físicos y psicológicos y no ves eso es como una boludez en la peli pero si los lentes me parece además en todo caso no creo que sean necesarios primero porque si querés o sea si querés solucionar este esto de la trama de que tengan pruebas y que esté grabada las imágenes de lo que pasó o sea está grabado ya de por sí porque tienen cámaras entonces en todo caso cuando se termina el experimento no sé puedes decir bueno yo puedes relatar la historia escrita en todo caso puedes después tipo decir bueno a las autoridades que hallan en el lugar están todos los vídeos grabados lo que pasó algunos no obviamente porque aprovecharon los lugares donde no tenían cámaras como dijimos antes pero todo lo demás lo tenés grabado a todo esto como empiezan a humillar a todos los otros prisioneros hay dos que terminan en el hospital uno porque se empezó a morder la mano o sea te das cuenta que psicológicamente están le están pasando mal todos terrible y incluso la doctora dice che tenemos que sacar este tipo de acá no sé qué y el otro dice no está fingiendo dice el ton sí pero aunque esté fingiendo se está lastimando si te además te das cuenta por por más de que esté fingiendo lo que sea sacarlo a hacerle una revisación psicológica de última si está fingiendo por algo finge pues se quiere ir no lo además es un experimento o sea no es nada no es que están prisioneros de verdad es como es algo que tendrán que cuidar principalmente la salud ahí se vuelve a ver el poder de la autoridad pero reflejado en el en este torn porque decís boludo pero si te estamos diciendo que estás por salir todo mal lo estamos previendo todo esto como puede ser que lo sigas y que sigas insistiendo está le estás haciendo daño a la gente pero no le importa porque es el más capo él sí y el otro chabón que pidió salir y que después está gritando me quiero ir me quiero ir o sea es voluntario tendría que poder agarrar dice me quiero ir le abre la puerta y se va sí pero no lo obligan a estar hoy ahí ya está ya es aparte que incluso ellos le dicen no vas a cobrar la plata y le dicen no importa o sea está sufriendo no quiero no o sea vine por la plata y le dicen pero vos necesitabas o sea además primero psicológicamente lo quieren re manipular a que se quede y después directamente le dicen que no se puede ir o sea no le dicen pero le dicen a lo vamos a evaluar sí sí no sé yo me sentís como muy muy desesperante el hecho de que quizás vas al lugar a actuar de prisionero y te terminas volviendo prisionero de verdad sí sí y a muchas personas les ha pasado eso en la vida real de que no sé quizás tuvieron un ataque de pánico algo que hoy en día te das cuenta que es normal y que bueno tenés como tratarlo y no bueno ahí se daba como están locos los encerramos en el psiquiátrico y no los dejamos salir es terrible y los medicaba les dan el otro shock y todas estas cosas que no es por nada pero hoy en día tienen mala fama los psiquiátricos imagínate en esa época sí en esa época porque la gente la dejaba medio drogada entonces y también no se pueden defender o sea están como siendo retenidas por un sistema que no o sea que no tiene sentido porque se podría o sea no es no está para curarlos digamos en esas situaciones es como por descarte no sí sí verus lo que hace es que ya a partir como de este momento no le hace más caso a los tipos del experimento sea la mina y al ayudante o sea que le dicen en una le dicen che no puedes tener o sea te voy a sacar no puedes usar la violencia no sé qué porque le pegó a uno de los que terminan el hospital le dice que solamente le hace caso a le hace caso a clown storm y además clown storm como no está está cuando se quiere y se le canta el culo entonces no tiene como que no haya autoridad que lo controle al chabón no y empieza a ser como medio lo que quiere ahí tenemos una escena de que 77 imagina a dora como que le está hablando pero no la escucha como que es la típica viste que se mueven los labios y le está diciendo que no te escucha habla más fuerte ahora no sé qué y después y ella está como en la cama porque se ve de fondo la sábana azul de él y después la cámara se corre y estás en el pasillo de la prisión y él se despierta y él se despierta y nada me gustó también mucho como la sí muy aparte cambian mucho los colores viste que él está verde esta imaginación es premonitoria te genera lo que le pasa después porque él tiene un ataque de pánico y es como que te genera esta cosa de que alguien te está hablando no puedes escuchar y las luces y que estás en una situación y se te cambia a otra no sé siento que otra vez como que intentan mucho ilustrar en las imágenes lo que te quieren decir como lo de la humillación antes te la re ilustran con ellos en bolas todo en oscura en oscuridad esto ahora del ataque de pánico te ilustran con esta imaginación random que es rarísima espero que está buena porque es como no sé te va con lo que quieren decir y ahí se introduce después de que él se despierta todo te introducen una caja negra que es como o sea es una caja negra que tiene una puertita y es como una una cosa de castigo o sea que el que se porta mal lo encierran en esa caja que puede respirar pero está todo oscuro adentro y es como chiquito y es lo que decíamos antes claustrofóbico es el rincón de la vergüenza sí pero el rincón es el cuadrado siempre lo vi re mal igual en el jardín sí es como re pero es como medio generar traumas es que es humillar a un nene yo era muy tímida cuando era chiquita y me acuerdo que le tenía una re un re respeto a la autoridad vista la maestra que muchos nenes creo y a mi señorita me acuerdo que es una vez me re emocioné porque mi señorita creo que tenía cuatro y mi señorita me dice llevas esto a la dirección luz me dice que era tipo como una carpeta que todos los nenes como que se turnaban para llevarla a la dirección para ser responsables claro como que te delegaban cosas para que vos conozcas la escuela también y yo me había re emocionado de que me lo había dado y salí eran literal no sé ir por un pasillo y después para el otro lado así y yo salí y claro me vi en el medio del pasillo sola no había nadie y no sabía dónde era me pregunté dónde era y me daba vergüenza preguntarlo entonces me quedé parada ahí sola y la maestra salió y porque vio que yo tardaba entonces salió y dijo qué haces acá no encima no porque me quedé parada en ahí entonces en el pasillo y pasillo vacío y me traume tanto que me acuerdo de esta situación de no saber dónde ir y acompañó un compañerito los nenes qué fácil que se trauman después te acordás por toda tu vida eso que bajona aparte fue un trauma por timidez eso es lo peor que yo tipo hay una boludez pero bueno nunca lo vas a olvidar y cuestión que a todo esto habían pasado solamente cinco días del experimento ¿qué hubo que si cinco días es repoco? para tanto quilombo y tenían que estar dos semanas sí no llega nadie a las dos semanas no y en ese momento tienen visitas pero a 77 como que no le quieren dejar la visita que después del guardia bueno al final lo termina dejando que él no sabía pero viene Dora porque Dora no sé dónde carajo estaba pero estaba en su casa en la casa de él que se supone que ella vivía en Canadá porque parece que están juntos pero no están como que se quieren pero no están juntos no sé rara sí como que ella está en proceso de quedarse ahí sí y ve que él no está en la casa lo busca todo y encuentra la llave y se mete y se puede quedar a vivir ahí sí sí re para la relación que tiene aparte esto en cinco días sí y va esto lo de la cárcel y es la visita que tiene él no en el momento lo que hace igual 77 es que escribe en un momento como una carta que quiere que la manden al diario y se la da a este guardia que es copado como para que se la dé a Dora después pero Berus se da cuenta de todo esto, de toda la actitud sospechosa y no termina pudiendo pasar eso el tema es que 77 no sabe y cree que va a llegar la carta entonces se va a cerrar toda esta operación del experimento y bueno pero Berus al enterarse de darse cuenta de esto que el guardia este bueno estaba como en complot con 77 Dora bla 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 Berus piensa para justificarse me parece como para justificar lo que está pasando y para seguir como subiendo el tono dice que todo esto lo que que este complot es una prueba que les da el le da Claustorne esta prueba es como para ver cómo ellos solucionan este tema sin que se descontrole y que no sé que los presos escapen al guardia bueno lo agarran y lo atan pero feo no sé si lo que le pegan si le pegan es que el tema que él se choca en una contra porque tiene la cabeza tapada y se choca contra la pared y creo que de ahí sale la sangre pero también tiene como un ojo morado pero tiene un ojo morado si le pegan o sea que es uno de los de ellos entonces ahí es como el punto clave para mí que listo ya está no hay vuelta atrás porque y bueno lo agarran a este tipo lo ponen con los presos no solo agarran a él sino agarran al ayudante o sea eso el tema no hay autoridad es como que supuestamente los niveles de autoridad cual el nivel máximo es el Thor no Claustorne pero no está Claustorne y lo que dice este Berus es como bueno tenemos que pasar esta prueba hasta que venga y que se dé cuenta no sé como que solucionamos todo pero agarran al chaboncito este al ayudante lo encierran con los presos y con el gordito que era el guardia que estaba con ellos después agarran a la mina cuando llega pero no solo la agarra sino que le hacen desnudarse a la mina por más de que fue una prueba eso no es necesario aparte no y aparte que la mina está en ropa interior y la hacen desnudarse literalmente entera completo y además ahí está enfrente lo tenés al a este que es el invitador de Elvis que es un pajero te das cuenta mal y le hacen comentarios súper innecesarios sí re íntimos y un espanto y bueno y así pasa una escena en que me hierve la sangre porque el tipo este de Elvis aprovecha que a la mina la tienen esposada que la pusieron en bolas prácticamente le pusieron en camisón y va a la celda de ella y la quiere violar y te desespera porque además el chabón es otra vez esto es como y aparte están todos con cintas ah están todos tienen toda la boca tapada con cinta todos y el chabón pone música para que no se escuche es un espanto como que ya no tenés un límite de nada porque incluso aunque fuera toda una prueba lo de la violación de dónde sale es como quién te crees o sea en qué cabeza entra que eso tendría que ser parte de que vos estás haciendo una simulación es que eso claramente es aprovechar la situación y pero después de o sea además también eso después de decir la viola que ella es la supuestamente una de los encargos del experimento es como que después vas a ser preso boludo no sé bueno te va a denunciar no pero eso es el mambo de sí la tengo ahí fácil por suerte interrumpe 77 que se está escapando de la caja sí que no sé si lo habíamos dicho antes pero bueno a él lo meten en la caja que es esa caja la que él temía pobrecito y lo meten ahí adentro es raro igual cómo se escapa sí no entendí de dónde sacó porque sacó como un un destornillador había dentro de la caja ¿por qué? ellas ponen la caja ahí que es una caja negra re chica que te das cuenta de no entrarás parado y sentado más o menos que tampoco tenés que estar hecho bolita y como que en un momento la la mina dice la colorada la doctora dice le dice al jefe ¿no? a este torn le dice esto dijimos que no íbamos a usar la caja como dijimos encima o sea había un plan de usarla y ella como dijimos que no la íbamos a usar y el chabón le responde no no la vamos a usar es solamente para como crearles un trauma psicológico onda para que obedezcan a la autoridad onda una amenaza una amenaza una amenaza eso no me salía la palabra una cosa de una amenaza y sabés que eso lo van a usar como no se los tenés ni que dar se escapa 77 de la caja como decíamos y bueno y el guardia de este como que medio escucha el ruido pero bueno tiene los pantalones bajos todo esto intenta ir a buscarlo al otro el 76 le encaja una piña y el militar aprovecha que está en la celda pero bueno lo agarran como entre los barrotes entonces pueden sacarle las llaves y van liberando a todos los otros la mina lo caga bien a palos que vamos carajo en todo esto cuando a 77 lo meten en la caja el que es como un chabón re solitario y re triste porque dice que no tiene amigos no tiene familia nada como que medio se va adelante para defenderlo porque es como su único amigo ahora 77 como que empezaron a si la carta como que tiene una relación ahí y Berus lo golpea fuerte 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 en la cabeza lo dejan atado y sangrando y ahí cuando se liberan todos descubren que está muerto o sea estaba en la silla y se había desangrado por la nariz porque solamente le hizo a palos la cabeza aparte es justo ese si que pobre de una pena tenemos a ellos que se están escapando a Thor que recibe un mensaje del chabón del ayudante que lo había llamado antes pero lo recibe ahora lo recibe tarde y entonces va corriendo como hacia el lugar Dora que también es como que sospecha algo o le pareció algo raro entonces vuelve hacia el lugar y se encuentran con Berus y Berus haciéndose del buenito viste la encierra en un lado incluso del complejo este que además de la cárcel como que tiene otras secciones del edificio el imitador de Elvis queda inconsciente pero después el imitador de Elvis se despierta cuando llega Thor y le pega un tiro sin querer en la cara si es como que es un arma me parece de mentira de utilería pero que también dispara de utilería pero claro dispara y te lastima y le dispara en la cara si y lo es que al médico y le sangra el ojo que se cae al piso y le empieza a sangrar todo y se va corriendo y se encuentra con el guardial bueno el que también estaba intentando escapar con los otros que medio se perdió por otras partes y cuando el de Elvis se acerca el chabón agarra un matafuegos y se lo encaja el chabón y lo mata o sea yo sospecho que lo mata en un momento te dicen exactamente si se murió pero lo mató si porque dice que hubo dos muertos claro a lo último como que no te explican bien quienes fueron los muertos pero medio que lo deducís por la gravedad cuando el bueno le pega con un matafuegos al otro después el queda como o sea traumado queda sentado ahí con el matafuegos y el otro o sea muerto al costado sangre por todos lados y ahí Dora que se escapó del lugar que le había encerrado Verus se encuentra con esta situación y le intenta hablar al chabón pero el chabón está como en un trauma terrible y agarra el arma para defenderse por las dudas porque sabe que ahí pasó algo raro igual nada la actitud de ella ella es muy rara para mí es muy rara en toda la película sí 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 toda la situación de ellos no sé es rarísima pero bueno después ella finalmente se encuentra con él sí cuando agarra el arma después como que 77 y el militar fueron como los que quedaron separados del grupo de prisioneros que los otros ellos corrieron para otro lado y se terminan encontrando por alguna forma terminan todos en una cocina con Verus y otro par de guardias y se empiezan a pelear y en eso entra Dora con el arma como decíamos y le encaja pega unos tiros al aire como para separar todo pero después se encaja unos tiros en la panza uno está bien que la viene como a sí esto sería como el clímax ¿no? toda esta parte sí sí y lo que pasa ahí es como la resolución del clímax porque tenemos a dos fuerzas enemigas no Verus y 77 y Verus agarra un cuchillo porque se estaban cada trompadas con 77 pero él quedó en el piso y con toda esta distracción del arma todo esto agarra un cuchillo y va a apuñalarlo a 77 y escuchamos el ruido el típico ruido que usan porque sabemos que en realidad no es un ruido real el cuchillo no hace ese ruido seguramente cuando atraviesa a alguien pero bueno es como que lo tenemos instaurado por el cine de que este ruido es el ruido de apuñalamiento sí pero no lo vemos eso está bueno como te crea la tensión de que escuchas el sonido los tenés los tenés re cerca mirándose y todo el entorno mira Dora mira todo eso es como con cara de ¿qué pasó? y después tienes varios planos en el medio y después te muestran que en realidad 77 agarró el cuchillo con la mano entonces detuvo que lo apuñale pero obviamente tiene toda la mano sangrando todo esto sí y ahí es como que se genera esto de que se terminó todo es como necesitaban eso para que se termine todo y por suerte no lo mató claro eso es lo terrible y lo que me parece tan fuerte que como que se da cuenta recién antes de apuñalarlo ¿viste? es que como que en sus esa la actuación está muy buena y también la cámara y la atmósfera porque la mirada de los dos te das cuenta de que uno podría decir lo intentó apuñalar y el otro no sé como no lo apuñaló no sé va y lo apuñala a él no sé pero no es como que es como ya está nos refirimos al carajo sí 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 y lo que le dice que igual mantiene una postura Berus le dice vos empezaste no no me parece re fuerte esa escena porque aparte ves como el otro sí está re bien construida se saca el cuchillo de la mano porque sí obviamente le cortó porque la agarró la tuvo que agarrar fuerte porque claro pero o sea llegar a ese punto de tener que agarrar un cuchillo del lado del filo con la mano y apuñalar al otro quería lo quería apuñalar claro claro para parar una apuñalada que el otro es como que lo ve cortado y lastimándose y recién ahí dice lo estuve por matar es terrible sí como que concluyen esto después salta el militar y lo intenta matar o sea lo intenta ahorcar a Berus el que era más tranquilo de todos que era como el más controlado también incluso y ahí creo que va un poco lo que decía al principio como que todos dejan de ser civilizados pero que es como en el experimento el real una de las cosas que dicen que se prueba es eso de que no importa la personalidad de uno o sea la situación te lleva a cosas que tu personalidad no clasificaría de si lo puedes hacer o no es como que terminas haciéndolo uno de los últimos planos de esto del experimento o sea en el mismo entorno es que se reúnen todos como medio en un estacionamiento sótano están todos como agotados por intentar escapar por toda la pelea todo uno quizás también hay uno uno de los guardias que está llevando como ayudando a uno de los prisioneros a caminar es como que todos se volvieron a la normalidad salieron como de esta de esta ilusión y me encanta porque la cámara empieza como a pasar cerca de ellos como alejándose y pasa ellos están como en una bueno como decía un estacionamiento y la cámara es como que va entre medio de ellos y se va alejando y los vamos viendo y todos ellos miran a la cámara y es como una re acusación al que está viendo como que te sentís como creo que es una cosa como que te están diciendo vos no juzgas a nosotros pero estuviste viendo todo este tiempo y no hiciste nada no sé una cosa así te sentís como re ups que hago acá no sé y también es creo que es también como una acusación social ¿no? sí obvio la sociedad todos somos culpables si vos te o sea incluso al que no hace nada porque se queda viendo lo que pasa y al final al final al final tenemos bueno como que te pasan las noticias en la tele de que bueno eso es lo que decías que hubo dos muertos heridos bla 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 y esto es rarísimo porque terminamos viendo a Dora y 77 barra Tarek porque ahora ya no está en la prisión así se puede llamar su nombre y están sentados en la playa y primero están serios y después sonríen pero se van de las noticias en la tele sí a mostrar como una bandejita con una picada y vino como si estuvieran festejando algo me da la impresión de que a mí sabe que me dio la impresión de que tipo están tranquilos después de todo lo que vivieron ella ponele el duelo con el padre y él toda esta situación traumática y me da onda agarré la plata del experimento y me fui de vacaciones tipo me da como y también le iban a dar más platas contando la noticia él tuvo que atravesar todo eso trágico para poder estar tranquilo ahora capaz sí pero siento también como que me da esa sonrisa me da como medio siniestra a mí me dejó un poco así igual en general lo de la relación de ella con el la relación del tipo con la mina como que la mina no sé qué tanto aporta si lo que decidimos no entiendo no si no aporta nada yo siento que si ella no está mal porque tranquilamente pues o sea lo que es lo de la carta que le quiere mandar la carta al diario puede ser que venga uno del diario el jefe que habíamos visto antes sí sí siento que quisieron poner como una cosa amorosa también sí eso me parece me parece innecesaria la historia de amor sí sí eso de encajar una historia de amor pero bueno qué sé yo otra cosa es que dato en el experimento real nadie murió qué bueno pero sí algunas de las cosas que pasan en la película pasaron tipo como lo del motín y lo del matafuegos y lo que le hacían limpiar inodoros con las manos o sea que sí no fue un experimento tranquilo por más de que nadie murió hubo como violencia psicológica quizás algo física y muchos quedaron eh muchos de los prisioneros quedaron como con bastantes traumas después de salir de ahí ellos se escapan ellos para que no entren los guardias cierran todo y después cuando viene el doctor que es al toque o sea el doctor está todo abierto no solo la puerta está todo abierto él se mete como si nada y no tiene sentido además porque sabes que todos los guardias fueron por otro lado a buscarlos no es que abrieron ahí o sea ¿quién carajo lo abrió? nadie nadie y en ese momento me di cuenta dije ¿qué? o sea apenas lo vi y después buscándolo o sea lo marcaban también y otra cosa última cosa es que el soundtrack la parte al principio es como medio electrónica y que también la usan para la parte de escapar me pareció que no iba nada con el clima a mí no me desagrada igual en varias pelis alemanas vi como que ponen o algo muy pesado rock pesado quizás es parte de como el estilo alemán y no estoy acostumbrada pero se me dio como que daba otro clima que no parte del soundtrack es un tema de Linkin Park que es One Step Closer yo Linkin Park lo fui a ver un recital no yo ni idea ahora tengo una pregunta yo yo que no la que no la vi es parecida a la de Adrienne Brody yo la vi hace un tiempo y me acuerdo esto de que como que la había enganchado más o menos cuando estaban en las escenas más cuando estaban los prisioneros y los guardias y como que me pareció muy cruda y como medio violenta igual yo era más chica y no me acuerdo esa impresión de que me generó mucho como qué mierda es esta película por qué mostrar esta violencia así y fue como que vi un cachito más y la saqué no la habías terminado creo que no la terminé de ver o quizás sí pero no le di bola como a lo que seguía siento que esta me gustó más y además porque tiene cosas de esto como las cosas que mencionábamos de cámaras o de planos o de luces que me llamaron la atención porque están como no sé como que son buenas ideas como para representar si están bien pensados yo siempre como que pienso de que si la película te genera algo por más de que sea algo negativo está bien porque está bien si es la idea yo quería que termine te juro sí y a mí me generó mucha impotencia mucha bronca y también estas cosas de que quizás ciertos trucos técnicos te daban la sensación que creo que ellos esperaban que te den esto de ponerlos a todos mirando a la cámara para que vos te sientas culpable sí te sientas reacusado bueno estamos para un puntaje si sabes que tengo unas re dudas igual con que ponerle de puntaje está muy ligado a la realidad esta cosa las cuestiones de poder y todo eso es re fuerte como diciendo el mundo es así ya no le voy a poner un buen puntaje a eso pero bueno puntaje creo que tres y media casi cuatro o sea no sé si le pondría cuatro como a siete cajas como a siete cajas es que siete cajas yo te dejé la vara muy alta con siete cajas para mí es un peliculón sí bueno nos despedimos hasta la semana próxima si tú lo quieres va a haber In the Mood for Love yes tengan una buena semana adiós bye esto fue Juego de Cinefilas encontrarnos en YouTube Facebook Instagram y TikTok como Juego de Cinefilas todo junto o arroba Juego de Cinefilas yo soy Luz y me pueden encontrar en Instagram como arroba Sirena de Comarca y yo soy Mel y me pueden encontrar en Instagram como arroba M.rem con doble E nos encontramos la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!